Voy a darte una vuelta por aquí Usted es como residente del área de Malecón, ¿cómo usted ve tu trabajo? Bueno, eso lo vemos como raro, porque yo veo nada más que vienen, pasan un rodillo ahí, se mueven para aquí, para allí veo como que está totalmente abandonado, toda la estructura veo abandonada porque ellos no están, en realidad no están en eso Sí, buenos días, mi nombre es Félix Calderón, tengo aquí, llevo ya más de 50 años tengo 45 en el negocio, para mí no es la primera vez que ellos hacen en esa cuestión de Malecón, ese Malecón yo creo que voy a morir, no lo voy a ver no lo voy a ver que lo hagan, porque ya, como te digo iniciaron la primera vez, hicieron montaña ahí de caliche y lo mudaban de un lado a otro, en la misma cantidad de camiones que tiraban de caliche lo tiraban ahí, al otro día volvían para y lo movían les digo que era montaña como esa de Pablo Arrú segundo viene que hacer uno con Terni ahí, también se robaron el dinero y en este otro, últimamente, que van a comenzar en enero cayeron unos aparatos ahí para salir allá antes, por nada ellos no van a hacer nada el trabajo de Malecón lo veo yo mal, porque no quieren trabajar de que traigan nosotros el camioncito de arena o de tierra lo recogen la noche y se lo llevan dicho por mí, que yo lo he visto aquí, cuando yo vengo a ver todos los días aquí entonces nosotros votamos por un presidente para que mañana nos ayude nadie quiere a nadie que le dé a nadie en todo el mundo que trabaja es honradamente pero aquí hay una vez de mañoso que cogen los cuartos y se van por el mismo eso está mal hecho, entonces al gobierno le echan toda la culpa encontramos precisamente, acá donde se ve la barcaza que ha estado realizando los estudios, los sondeos del lugar para realizar los rompeolas de nada donde en el día de hoy precisamente ya han iniciado con el tema del carguillo de las piedras que van para la construcción del malecón de nada porque la barcaza ha estado realizando los sondeos del lugar tenemos ya dos rompeolas que lo estaremos interviniendo ya en el transcurso de esta semana se estarán viendo los trabajos del lugar con el tema de rompeolas y muy especialmente también con la continuación del relleno que se ha iniciado a cabo en la estación de 0 más 350 por esta razón nosotros llamamos a Luis Abinader que venga aquí a la provincia de María Trina Sánchez al municipio de Nahua a que venga él mismo a supervisar los trabajos del malecón donde él se comprometió con la construcción del malecón de nada también que se abra una investigación seria y responsable para investigar en realidad dónde fue a parar el dinero de este malecón porque desde el gobierno de Hipólito se viene desembolsando dinero desde el gobierno de Leonel Fernández y desde Danilo Medina y ahora también con el gobierno de Luis Abinader por esta razón nosotros creemos que debe haberse una investigación y ver dónde fueron a parar ese dinero que no es del malecón de Nahua sino de la provincia de María Trina Sánchez y ahora también tenemos un saludo a la ciudad de Áfila y ahora también tenemos un saludo a laktena de maestros que el mundo se ama descubre que el mundo se ama seguro eliminando a un género de la noche No hay número ahí.